Y a continuación vamos a hablar acerca de una plataforma virtual para el aprendizaje del idioma guaraní, esto en línea. Para conocer más detalles acerca de este proyecto establecemos ya a continuación comunicación en vivo vía Zoom con el departamento de Itapúa, específicamente en la ciudad de Encarnación donde ya se encuentran Ernesto López, él es investigador principal del proyecto y Mirta Lugo, directora del proyecto. Buen día Ernesto y Mirta, bienvenidos a Protecno. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Les saluda Ernesto López y mi compañera Mirta Lugo. Quienes estuvimos trabajando en este proyecto denominado Maite y Guaraní. Bueno y gracias por estar con nosotros en esta mañana compartiendo detalles acerca de cómo surge la iniciativa de realizar este proyecto que tiene que ver con el idioma guaraní justamente para impulsarlo, utilizar la conectividad también y poder aprender acerca de nuestro dulce idioma guaraní en línea. Bueno, muy buenos días Maite, una breve reseña de los antecedentes. Este es un proyecto que tuvo el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de los fondos del PEI. Podemos decir que previamente estuvimos ya trabajando en otra investigación que relevó la situación del multilingüismo en el departamento de Itapúa y uno de los ejes justamente era la necesidad, que salió obviamente de esa previa investigación, era la necesidad de tener materiales didácticos para la enseñanza de la lengua guaraní, que es una de las lenguas oficiales del Paraguay. Entonces aquí con la idea justamente de la propuesta la hizo Ernesto como licenciado en bilingüismo guaraní-castellano y licenciado en lengua inglesa de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa. Y bueno, reunimos al equipo y con el financiamiento del CONACYT entonces pudimos proponer esta plataforma virtual que está disponible gratuitamente en línea para todos los usuarios. Más detalles de la actividad misma nos dará Ernesto. Asimismo, la plataforma Maite nace como una respuesta a la necesidad urgente de presentar o brindar materiales didácticos, digamos, en formato electrónico, en línea, para el aprendizaje de la lengua guaraní, como decía ya la colega Mirta. Nosotros iniciamos este proyecto, lo postulamos allá por el año 2018-19 CONACYT y se adjudicó el proyecto en plena pandemia, ¿verdad?, en el año 2000, en donde nosotros iniciamos la investigación en plena, digamos, cuarentena. La ventaja es que fue un desarrollo de una herramienta, una investigación de carácter tecnológico dentro de la ciencia, tecnología y sociedad, como asimismo se trabajó netamente en forma virtual, es decir, todo el proyecto lo desarrollamos en forma virtual desde nuestras casas, imagínense, allá por el año 2000 en plena pandemia. Nosotros estuvimos desarrollando este trabajo con estudiantes egresados de la carrera de lengua guaraní, y en el mismo, bueno, en el castellano, digo bien, como así también estudiantes de informática de nuestra universidad, y también contamos con la colaboración internacional de expertos de Estados Unidos, que hoy en día ya no está con nosotros, uno de los investigadores, que ya falleció, ¿verdad?, pero que también colaboró con este proyecto, como asimismo un investigador de México, experto en gamificación, quien estuvo brindando justamente con una estadía en el año 2021 para la transferencia de toda la experiencia, digamos, que se realizaron, como están viendo en las imágenes, todo el proyecto, estuvimos nosotros haciendo una promoción en universidades públicas, estudiadas, en universidades de formación de gente, desde la inauguración, la edad de Concepción, la asimición también por Cabra Club, por León Viedo, en varios distritos, ¿no? Y básicamente, como estaba mencionando, creemos que hoy en día, con las herramientas que tenemos en internet, la lengua guaraní está en un proceso de crecimiento, ya deja de ser una lengua netamente hablada, oral, que está solamente en formato impreso, escrito, o en las redes, sino que también nosotros desarrollamos esto con investigadores nacionales, totalmente paraguayos, obviamente con la colaboración extranjero, pero todas las herramientas que ustedes podrán encontrar en el enlace de MyTEI, que vamos a compartir también con la audiencia en algún momento, es para aprender la lengua guaraní en un nivel mástico, nivel a uno, el mástico común donde te da referencia, es decir, tener un ejemplo lingüístico de la lengua en forma básica, de saludo, expresión de cortesía, escuchar cómo se pronuncia, también complementamos con reactivos que contienen imágenes, audios, textos, y hacer que el aprendizaje sea amena dentro de la plataforma. Justamente hablando de ese aprendizaje que ahora se transporta, o se transmite a través de la plataforma, a través de internet, ¿cuál es la diferencia que ustedes notan desde la experiencia que tienen también en las aulas de la utilización de esta plataforma? ¿Cómo era antes aprender guaraní? ¿Cómo puede ser ahora utilizando estas nuevas tecnologías? Bueno, anteriormente la mayoría de los materiales didácticos, como ustedes sabrán, teníamos en formato impreso, en formato PDF también, pero no era interactivo, es decir, era simplemente tener una impresión que uno podía leer con el celular, con la tablet, con la computadora, o en algunos casos materiales impresos como libros. Pero con esta plataforma lo que nosotros pretendemos ahora en una estapa inicial es justamente digitalizar y hacer que esa experiencia de aprendizaje sea más interactiva, que yo pueda escuchar, que yo pueda responder, que pueda escribir de alguna manera algunos textos breves, sencillos, algunos saludos, puede aprender a pronunciar, ¿verdad? Porque inicialmente nosotros, como ya mencioné, estamos, apuntamos al desarrollo de la competencia A1, llegar a A2. Entonces, cambia esa experiencia en el sentido que ya se vuelve netamente digital, 100% interactiva, responsiva, digamos, tiene un nuevo enfoque de aprendizaje al tradicional que teníamos que repetir, escribir en forma mecánica, manual, ¿verdad? Sin embargo, aquí ya nos introducimos en la era digital con herramientas que el usuario encuentra mucho más interactiva, mucho más fácil porque lo puede operar en un celular, una tablet, una computadora, cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. ¿Y cuáles son los testimonios, las experiencias, los mensajes, me imagino, que llegan a diario a través de la plataforma de la gente que ya está utilizando? Este proyecto nace en encarnación, pero también se expande ya a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel internacional a través de la digitalización. Tal cual, como mencionaba Ernesto, la respuesta que se va teniendo primero, así como ahí muestran las imágenes, al término del proyecto que, bueno, tuvo 18 meses para su finalización, el cronograma, ¿no es cierto? La transferencia que estuvimos realizando en instituciones de educación escolar básica, los miembros del proyecto, obviamente, hicieron la prueba piloto también con estudiantes de educación escolar básica para ver la reacción y fue muy positiva porque usualmente este tipo de herramientas se crea bastante para las lenguas extranjeras, especialmente para la lengua inglesa. Bueno, esta es una oportunidad para que la lengua guaraní tenga, digamos, esa oportunidad también. Por otro lado, en este momento estamos utilizando las unidades, algunos de los capítulos, porque hay que ver cuando el usuario ingresa encontrará la plataforma dividida en capítulos, entonces cualquiera que pueda acceder a ella verá que, por ejemplo, hay un capítulo destinado a los saludos, entonces se puede así realizar las prácticas. Y estamos utilizando en este momento en un curso que la Universidad Nacional Itapú está ofreciendo y a través de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo a estudiantes extranjeros, brasileños, uruguayos, argentinos, universitarios, por supuesto, que están haciendo uso de MyTI para sus prácticas, para su retroalimentación. Se desarrolla un curso totalmente virtual y entonces estamos utilizando esta herramienta con muy buenos resultados. Nos dicen, bueno, que es un espacio divertido, por más que no haya una respuesta de una persona, porque el trabajo que puede realizar el participante o el usuario es personalizado, ¿verdad? No hay un profesor que nos responde del otro lado, pero sí da la oportunidad de hacer esas prácticas individuales y de manera divertida. Es lo que nos, a primera, las primeras voces de la práctica en ese curso especialmente nos están devolviendo. Qué bueno que tengan todos estos mensajes positivos acerca de esta herramienta tecnológica que está brindando esta oportunidad también para aprender de forma diferente el idioma guaraní. ¿Podríamos a continuación hacer un breve tutorial de con qué nosotros nos vamos a encontrar al utilizar esta plataforma desde el momento en que ingresamos? ¿Cómo tenemos que utilizar en forma correcta para poder aprender también en forma eficiente el guaraní? Sí mismo. Una vez que nosotros buscamos en Google MyTI, MyTI Uni, va a encontrar un enlace en el sitio de la Universidad Nacional de Itapúa como ustedes pueden observar ahí en la pantalla y ahí automáticamente nos va a pedir un usuario una contraseña, ¿verdad? Uno crea un usuario con una contraseña es como entrar en cualquier red social y una vez que ingreso en, digamos, te pide algunos datos, por ejemplo, la edad, el país, datos, digamos, un perfil del usuario para tener un poquito en base de datos qué tipo de usuario, qué edad, ingresa al sistema. Allí pueden ver en el lado izquierdo hay unas pestañas donde tienen, por ejemplo, una breve descripción del proyecto, cómo se inició, cómo se financió. También después uno ya encuentra los niveles y los capítulos, ¿verdad? Entonces, al ingresar a los niveles, uno puede elegir desde el más sencillo. Obviamente empezamos con lo más fácil en el primer nivel, sería el nivel uno, ¿verdad? Tenemos, empezamos con saludos, repeticiones, audios, unos audios que uno puede escuchar y repetir y después va avanzando hasta que ya nos va pidiendo, por ejemplo, responder, escribir algunos saludos y de esa manera va aumentando el nivel de dificultad como cualquier curso interactivo o en línea de lengua en donde yo voy llevando el nivel de dificultad, por decir así, porque tampoco no es demasiado difícil, pero para los principiantes son, pues, una herramienta interesante, un desafío que uno puede volver a repetir, uno puede volver a hacer un feedback si no ha entendido bien, puede volver a revisar todos los aprendizajes ya logrados y seguir avanzando. Es decir, digamos, la experiencia es muy sencilla, es muy fácil, es gratuita, como ya dijimos, porque es un crédito financiado por Bonacit a través del gobierno nacional. Obviamente, esa inversión que se hizo beneficia a esta plataforma y también ayuda a que muchas personas, se transfiera a muchas personas estos conocimientos que nosotros trabajamos en la universidad, que obviamente debe estar vinculado con la sociedad. ¿Tienen ustedes noción de cuántas personas ya están utilizando la plataforma desde que se implementó? Estamos teniendo estadísticas que estamos manejando a través de una persona que administra la página web de MyTI, ¿verdad? Y está aumentando, exactamente, ahora no tengo los números, pero la última vez que estábamos teniendo está por los mil usuarios, que va aumentando, obviamente, en forma gradual, de acuerdo a las promociones que estamos haciendo. Ahora, este espacio, por ejemplo, que hacemos así con ustedes, con los medios de comunicación y con las redes, ayuda también a ir incorporando esto. También tenemos planificado, también hacemos visitas a escuelas y colegios, para ir mostrándoles a los docentes la herramienta que tienen para poder también pasar a un formato de aprendizaje o de enseñanza que es netamente tradicional conductista, a un modelo más bien ya tecnológico, más aplicado, donde se aplica, digamos, técnicas más interactivas, más dinámicas, que hace también que los chicos hoy en día que están mucho más inmersos, ¿verdad?, es la tecnología, en los smartphones, en las tablets, tengan esa gana un poquito más de aprender la lengua, no de una forma muy tradicional, sino que una forma más moderna, digamos. Y agregamos un poquito a lo que dice Ernesto, en la misma plataforma está disponible también un correo electrónico, del correo del proyecto, para que los docentes, los usuarios, nos escriban y nos aporten sugerencias, ya que, si bien esta es una plataforma que se inicia con estos capítulos y con estas, con estos recursos, obviamente, vamos siguiendo con la, con el desarrollo de los otros niveles y también, agregando, digamos, esta, la posibilidad de que los usuarios de otros países nos puedan dar también sus respuestas, lo siguiente sería producir la, digamos, todas las orientaciones en lengua inglesa, para que también eso permita que más usuarios en el mundo puedan acceder y devolvernos también sus experiencias y, bueno, está disponible para, la plataforma básicamente está disponible también para que pueda ser replicada en otras lenguas, apuntamos, por ejemplo, a las lenguas indígenas que podrían utilizar esa base como un arranque para producir y hacer también la recuperación y el mantenimiento de otras lenguas. que, entonces, mucho trabajo todavía por delante como equipo, me imagino que van a estar siempre actualizando esta plataforma porque a nivel mundial también las tecnologías, las nuevas herramientas se actualizan a diario. Sí, totalmente. Quisiera también destacar en ese sentido, ¿verdad? Nosotros tenemos planeado, como dijo la profe, avanzar con este tipo de proyectos y continuar y en ese punto en particular quiero invitar a otros colegas, quiero invitar a otros investigadores de otras partes del país y, ¿por qué no, de otras partes del mundo, ¿verdad? que están viendo o están aprendiendo a través de esta plataforma que esto es open source, es abierta, es decir, nada más lo que tiene que hacer la persona interesada en desarrollar este modelo, este sistema de aprendizaje es nada más citar a los creadores que es este equipo de investigación que está en el sitio web está todo señalado, comunicarse con nosotros y con mil gustos nosotros nos encantaría que esta plataforma se expanda no solamente como dijo la colega a las lenguas nacionales, a las lenguas oficiales de nuestro país sino que también a las lenguas que están en peligro de extinción, las lenguas minorizadas, invisibilizadas como son las lenguas indígenas y que muchas personas en el país y también en el extranjero están muy interesadas en aprender y conocer más y por qué no nosotros mismos, bueno, ya que tenemos más de 17 lenguas indígenas, digamos, parcialidades de lenguas en Paraguay, entonces podemos aprender mucho más nosotros mismos de las lenguas indígenas que tenemos en nuestro propio país. y finalmente quiero destacar también que con este proyecto como se vio en las imágenes nosotros, aparte de toda esta transferencia de conocimiento que realizamos a través de la plataforma, también equipamos un hermoso laboratorio de lenguas, verdad, que fue un sueño anhelado hace muchos años que estaba en proceso, estaba, digamos, creciendo, pero consolidamos con este financiamiento del Conacyt y en la actualidad tenemos seis computadoras equipadas con doble pantalla, tenemos tablets, tenemos un televisor de 65 pulgadas, tenemos un aula equipada, también ahí está la imagen, pueden ver los libros, tenemos mobiliarios y estamos queriendo proyectándonos también, como dije, a las otras lenguas, a los exámenes internacionales en un futuro también, incorporar para que las personas puedan tomar esos exámenes en otros países o por qué no, personas en otros países que quieran tomar exámenes a nivel nacional, por ejemplo, la gente de Cuba y de Estados Unidos tiene que tomar un examen de competencia en guaraní y español para venir a hacer investigaciones de posgrado o doctorado, todo eso son nichos de repente que se puede ir explotando a través de este equipamiento que hicimos con este proyecto de investigación, así que nosotros estamos muy contentos realmente con la profe y con los colegas que trabajamos con todo el equipo que estuvo acompañándonos, que no puedo nombrar todo porque fueron como siete o ocho personas, verdad, y realmente esperamos que esto siga creciendo, esperamos que más investigadores, más colegas puedan asociarse, puedan unirse a este proyecto para que se pueda expandir en un futuro y pueda llegar también en todos los formatos, en más lenguas, diversificar justamente la riqueza que tenemos en Paraguay, no solamente como país bilingüe, sino que multilingüe, multicultural. Ernesto, Mirta, nosotros les felicitamos por todo el gran trabajo que están desarrollando en beneficio de nuestro idioma guaraní, seguramente más personas, más docentes van a estar sumándose a partir de este llamado que están realizando también a través de este programa, así que nosotros aquí en Protecno siempre vamos a estar con el espacio abierto para conocer más detalles, nuevos servicios, nuevos proyectos que tengan desde Encarnación. Les agradecemos mucho el tiempo el habernos acompañado en esta mañana y el habernos comentado todos estos datos súper útiles e importantes con relación a esta plataforma. Muchísimas gracias, gracias a los medios de comunicación también, las universidades, sobre todo las universidades públicas, pueden llegar a la comunidad nacional e internacional para poder hacer llegar también los avances en materia de investigación, en materia de investigación que sirve para la solución de los problemas sociales. Muchísimas gracias de nuevo.